Bueno amigos, buenos días para todos. Paola Benci, buen día Pau, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buen día a toda la audiencia. Muy bien, y vos con mucho trabajo ya, ahora, ¿no? Sí, ya arrancamos, con mucho trabajo. ¿Qué es lo que se viene, Pau? Mirá, ahora se viene una especie de mini interclubes dividido en dos jornadas. La primera se va a realizar este 21 y 22 de noviembre. El sábado vamos a estar en el Club Independiente y en el Club Los 14 con pádel y tenis. Y el domingo, a partir de las 8 y media de la mañana, vamos a estar recibiendo acá en el circuito que se realiza para la carrera Hermanos Machi a todos los ciclistas que van a representar a los clubes, que van a ser 10 en total, 5 de entre 16 y 30 años y 5 de 31 años en adelante. Van a estar realizando la misma vuelta que realizan en la carrera Hermanos Machi y va a durar 45 minutos la carrera más dos vueltas. Bien. Esta actividad que se hace con los protocolos lógicos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tomando todos los recaudos va a haber gente disponible para que, bueno, para que esté controlando y viendo que se respete como corresponde el protocolo. Es una buena noticia, Pau, que regrese la actividad deportiva, ¿no? Sí, es una muy buena noticia para nosotros que, bueno, que estamos encargados del área. Es una buena noticia para los clubes. Es una buena noticia para todos los participantes y para los deportistas, ¿no? Así que, bueno, aprovechemos esta oportunidad. Esto es algo que es más recreativo, en realidad, que competitivo. Si bien todo el mundo cuando entra a una cancha o realiza una competencia quiere ganar, la idea es que después de tanto tiempo de no tener actividad podamos aprovechar esto y, bueno, que si sale bien vamos a seguir para adelante porque tenemos el torneo de verano encima también. Te iba a preguntar si ya se está trabajando en el torneo de verano, ¿necesitan alguna autorización especial? No, no, por ahora no. Autorización todavía no, pero lo estamos programando y en realidad ya está programado. Por ahí tenemos que concretar algún deporte más que podamos agregar. Pero, bueno, también esto es como una prueba piloto, ¿viste? Si sale bien estas dos jornadas, vamos a darle para adelante con el torneo de verano, sin duda. ¿Y en el verano qué es lo que, cuáles son las categorías, los deportes que se piensan hacer? Mirá, lo mismo que el año pasado, nada más que agregaríamos softball. Esa es una disciplina que la gente pide bastante. Tenemos un profe que está a cargo de una escuela de softball que en realidad es un programa que viene en realidad de provincia y se llama Escuelas Deportivas Argentinas y mandan un profesor del deporte que el municipio elija. Como nosotros teníamos demanda de gente de softball, se presentaron dos proyectos y, bueno, el profe es Fabricio Boñán. Y, bueno, él en este momento todavía no está autorizado por la provincia, por una cuestión de que él depende de ellos directamente, para poder dar en días y horarios que los puede establecer en la cancha de la liga. Y también habíamos programado un día en la Luisa. Así que, bueno, cuando la provincia lo autorice ya vamos a estar informando para que la gente pueda inscribirse. Pero todavía no. Tenemos que esperar que ellos den la autorización al profe. Está bien, entonces, que se agregue, ¿no?, a las actividades del año pasado. Claro, claro. Lo que pasa es que también es difícil establecer los horarios. La gente trabaja, tiene que ser en un horario donde ya la mayoría esté volviendo a su casa. Así que, bueno, estamos viendo para tratar de hacerlo dentro de los días de semana. Y, bueno, por ahí dejar algún día libre en el medio por si llueve y hay que ocupar ese día. O sea, pero sí, son una gran cantidad de deportes, como el año pasado. Y, bueno, agregaríamos softball y no sé si algún otro más. Pero, bueno, viendo eso, y lo que no te dije fue lo de la segunda jornada que vamos a hacer ahora, que es el 28 y 29 de noviembre. Eso sí es en el Polideportivo Municipal todo. El sábado, a partir de las 9 de la mañana, se van a estar desarrollando disciplinas como hockey. Pero el hockey no va a ser partido, sino van a ser penales australianos o los shootouts, como los conocen las jugadoras de hockey. ¿El australiano, Pau, es el que va el jugador con la bocha de la mitad de la cancha? Claro, en realidad va desde la línea de 23 y tiene 8 segundos para concretar el gol. Si a los 8 segundos no lo hizo, bueno, obviamente que no se le acaba el tiempo, no puede seguir jugando. En este caso, como la cancha es más chica, vamos a arrancarlo no desde mitad de la cancha, sino de un poquito antes de mitad de cancha, teniendo en cuenta que también es pasto y no es césped sintético. Así que para que el tiempo les dé, lo vamos a arrancar de un poquito antes de mitad de cancha. Después va a haber partidos de vole y sí, penales de fútbol en todas las categorías, masculinos y femeninos. Creo que femenino va a ser primera nada más, porque no hay muchos clubes que tengan inferiores. Y bueno, va a haber atletismo, una aposta de 400 metros, que también es por categoría, y lanzamiento de pelota de softball. No quisimos poner bala, porque bueno, sabemos que la bala viene de distintos kilos. Bueno, para empezar es mejor la pelota de softball, que es livianita y que todo el mundo lo puede hacer. Pau, con respecto a los penales, me quedé pensando en esto. ¿Cada club va a tener un equipo o puede tener más? Porque un penal es el arquero y el que patea, serían dos representando un equipo. En realidad lo que armamos fue una lista de buena fe donde pudieran participar hasta 15 parejas. ¿Por qué 15 parejas? Porque generalmente en una categoría hay clubes que tienen 20 y pico de chicos en una categoría. Entonces darle la posibilidad a todos los chicos de que puedan patear y atajar un penal. Así no sean arqueros. Y que todos puedan participar, porque si no, eligen siempre a los mejores y el resto se queda mirando. La idea es que todas las categorías participen con todos los jugadores. Por eso lo armamos de esa manera. Hasta 15 parejas serían 30 por categoría. ¿Cuántos penales se patearían? Y patearían 30 penales. Si es que tienen las 15 parejas, ¿no es cierto? Perfecto. Yo pensé que la competencia era uno contra uno, digamos. Una pareja contra otra pareja. Y el que ganaba avanzaba, digamos. No va a ser así. Lo hacemos todo por categoría para que los chicos puedan pasar una jornada, dentro de todo, bastante entretenida. Porque ir y patear solamente un penal, ¿viste? Por ahí es mejor que jueguen. Que aprovechen el día y que aprovechen este espacio para poder tomarlo, además de como un deporte de competición, como algo recreativo y que se puedan encontrar con sus compañeros y con, bueno, compañeros de otros clubes también, ¿no es cierto? Siempre respetando el protocolo, por supuesto. En hockey y en fútbol femenino, ¿y de la misma manera será? En fútbol femenino sí, es de la misma manera que en el fútbol masculino. En hockey es individual. Va a haber un arquero, no importa de la categoría que sea, porque sabemos que los equipos de arquero no abundan. Y también el tiempo que tarda una persona en colocárselo y sacárselo no es dos minutos. Así que con un arquero, sea de la categoría que sea, está bien. Lo que nosotros pretendemos desde el área es que el arquero esté completo y con protección como corresponde. No se va a permitir un jugador que se ponga una máscara y quiera atajar. Si no tiene el equipo, no, porque lo que queremos y pretendemos es resguardar la integridad física del jugador. Es decir, un bochazo en cualquier parte del cuerpo muy doloroso y le puede generar un problema, ¿no? No, no, exactamente. Por eso no importa la categoría que sea el arquero. Si hay un equipo en todo el club, no importa. Atajará siempre el mismo o se cambiará entre una o dos personas con la desinfección como corresponde, ¿no es cierto? Sobre todo el casco o la máscara. Pero sí, tiene que estar protegido sí o sí. Eso es una regla fundamental. Esto igual será, ¿no? Este fin de semana, sino el otro. El otro, sí. Sí, el 28 y 29. Vamos a tratar de hacerlo el 28 y si queda algo por terminar, a pesar de que hay luz y todo, por ahí, bueno, para que no se haga tan extenso, lo continuamos el 29. También hay que ver cuando presenten las listas de Buena Fe, a ver cómo nos arreglamos la cantidad de equipos que presenten. Ahí ya vamos a saber si va para una jornada o para dos. Obviamente no se cobra entrada. No, no, no. No se cobra entrada. La cantina la van a tener los clubes. Una sola persona por club van a estar en la cantina. Y, bueno, la gente puede ir, como decía antes, respetando el protocolo que todos sabemos. La distancia social, la utilización del tapabocas. Obviamente que el deportista, en el momento de jugar, se lo puede sacar, se lo puede quitar. Pero, bueno, el resto de la gente tiene que respetar el protocolo. Bien. Pau, ¿quedó algo más que no te haya preguntado? Porque me gustaría, para cerrar, recordar lo de este fin de semana. Quedó, mirá, estamos programando un ciclismo y cicloturismo para los últimos días de diciembre, alrededor del 20, una carrera de ciclismo y un cicloturismo. Las dos el mismo día, bueno, pero en distinto horario. Así que ya cuando tenga más concreto eso, te voy a estar informando. Pero, bueno, es lo que se viene, digamos, para cerrar el año. Y ya después, abocarnos directamente a lo que va a ser el torneo de verano, que va a estar dando comienzos, si Dios quiere, y todas las condiciones que dan, a partir del 8 de enero, más o menos. Bien. Más o menos como este año, ¿no? Comenzó más o menos por ahí. Claro, exactamente. Después de Reyes, comenzamos las actividades. ¿Nos recordás la actividad de este fin de semana, entonces? Sí, este fin de semana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar en el club independiente. Y al mismo tiempo, en el club los 14, con la disciplina pádel. Dejame decirte las disciplinas que van a estar jugando. Va a haber una cuarta, una categoría cuarta de caballero, dos quintas de caballero, seis, perdón, cuatro sextas de caballero, cuatro categorías suma 15 de caballero, dos categorías suma 12 de mujeres, y dos categorías suma 15 de mujeres. Los clubes pueden presentar todo esto que te nombré. La idea es que juegue desde el que recién empieza, desde el que es principiante, hasta el que está en la categoría más alta. Tratando de hacerlo lo más parejo posible, por eso hubo una reunión que se hizo el viernes pasado, acá en la jefatura. Vinieron todas las personas que tienen a cargo las ganchas de pádel y los que manejan los torneos. Por eso, déjame agradecerles a todos ellos que vinieron y estuvieron bien predispuestos para que esto sea lo más parejo posible. Y, bueno, categorías de tenis es categoría B y son cuatro participantes por club. Es single el tenis, no es doble. También se va a estar llevando a cabo en el club independiente. Pádel en el club independiente y los 14, tenis, club independiente. Y el domingo, el ciclismo a partir de las 8 y media de la mañana. Ya vamos a estar acá en la plazoleta Juan Manuel de Rosas, esperando a los ciclistas que van a representar a cada club. Y, además, va a haber un plus. Van a estar Manu San Clemente con todas sus alumnas y su buena onda dispuestos a que el que quiera acercarse, a moverse un poquito pueda, pueda hacerlo. Y va a estar Noelia Toledo también. Noemí, perdón, Noemí Toledo, que también posiblemente hagan algo juntos. Y, bueno, invitamos a toda la gente que se quiera acercar. Hay mucho lugar, se pueden poner a distancia como corresponde. Va a haber gente con alcohol en gel. Y, bueno, todo lo que corresponda en cuanto a protocolo. Y, del otro lado, de la feria de aprendizos locales, creo, organizada por la Dirección de Cultura, y va a estar dando yoga a Liliana de Lía. Así que también invitamos a la gente que le gusta hacer yoga a que venga, se acerque, que las clases son, obviamente, totalmente gratuitas. ¿A qué hora es el horario de Liliana y los de Manu y Noem? Ellos van a estar alrededor de las 9 y media a 10. Nosotros vamos a estar antes para la alargada de los ciclistas, pero ellos van a estar entre las 9 y media y las 10, ya van a estar con la música y su gimnasia, ¿cierto? Perfecto. Te preguntaba para invitar a la gente que vaya, obviamente, en ese horario, que no va temprano. Cualquier persona que tenga ganas de moverse, de bailar, de distraerse un rato. Un ratito. Después de este año tan duro, ¿no? Que todavía no ha finalizado. Sí, también. Todavía no finalizó, bueno. La verdad que estamos muy contentos de que por lo menos estas actividades se puedan realizar y que si la gente las respeta, vamos a tener deporte para rato. Pau, te mando un beso, te agradezco mucho. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, este fin de semana. Dale, cómo no. Un beso grande y muchas gracias, Juan Carlos. Dale, muchas gracias. Adiós.